Hola, mis amigos de Almadía, mis amigos de Oaxaca, esa ciudad a la que tengo la suerte de volver todos los años, desde hace varios ya. Me proponen que les hable de mi libro con ellos, de mi libro en Almadía, que es al mismo tiempo probablemente mi libro más secreto. Es un libro que solo publiqué con ellos y en México. Por razones que quizás prefiero no desvelar, preferí no publicarlo en otros lugares, que saliera solamente allí. Y es un libro, además, uno de los más bonitos que he publicado, por supuesto, siendo de Almadía, que se llama Entre dientes, crónicas comironas, dice el subtítulo. Y si me permite, les leo un fragmentito. Son textos relativamente cortos, o cortos, sobre la comida y cómo comer hizo al hombre. Este, por ejemplo, dice, no fue fácil y las dificultades no son mi plato favorito. Hay personas que se excitan con las dificultades, que se extasían con las dificultades, que no podrían tomar un vaso de agua si no pensaran en los kilómetros que ese agua ha recorrido, en la escasez creciente del líquido elemento, en la cantidad de porquería que tragarán a cada sorbo. Yo no soy de esos. Y, sin embargo, me había emperrado y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para comerme uno. Me lo merecía. Llevaba casi medio siglo queriendo saber a qué sabe la carne de perro. En el principio fue como siempre Sandokan, tigre de la Malasia. En esas aventuras tremebundas siempre alguien aparecía a Sandokan, manducándolo. Y yo, gran comedor de bife y papas fritas, me babeaba ante la posibilidad de tan exótica pitanza, que no era, por supuesto, accesible para un chico argentino. Después crecí, pero no mucho, y una mañana llegué a China y no sé buscar mi perro hasta que la última noche solo en el restaurante de un hotelito de provincias lo encontré en el menú, pero no en la cocina. Desde aquel día comí cosas muy raras, langostas, tanzanas, chapulines aztecas, cerebritos, viet, erizos catalanes, cuajos mongoles, caballos italianos, moho, francés, vacas argentinas y nunca, nunca, can. A veces me pesaba. Bueno, un día finalmente, en Corea conseguí comer perro. Mandukekan. Y acá lo cuento, cuento otras cosas, por supuesto. Es uno de mis libros que a mí, por lo menos, me dieron más placeres y que después me dio más placer ver publicado. Salud. Hasta otra.